¡Suscríbete al canal! 10 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Danilo. Superchance. El juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 0, 0, 0, 3. El número ganador es el 0, 0, 0, 3. Felicitaciones a los ganadores. Juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!